El 15 de agosto del 2014, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, entregó en Esquinapa siete obras de infraestructura con una inversión de 38 millones de pesos, que vendrán a detonar el desarrollo y crecimiento de las familias de este municipio. Se concluyó con gran éxito la edición número 296 de la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, realizada en el puerto de Mazatlán, donde se estableció una ambiciosa agenda nacional para fortalecer las finanzas de la Federación, Estados y Municipios. El 16 de agosto, el presidente Arturo Duarte se reunió con las brigadas para agradecerles el buen servicio que prestan a la ciudadanía, debido a que se tiene más del 50% avanzado el programa de revestimiento y motoconformado de calles en el municipio de Aome. Más que nada, agradecerles el trabajo que han hecho en estos últimos ocho meses, es un trabajo arduo, es un trabajo que muchas veces no se ve, no se nota, pero sí se siente, sobre todo en las comunidades, todo lo que es el motoconformado, el raspado de calles, tener aquellas áreas pues más marginadas, en buen estado, para que la gente tenga un espacio digno, donde convivir, donde vivir más que nada. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis.